Esta lengüeta de harina fue proclamada y fundada como ciudad hace ya 156 años. En el escenario nacional, el punto de apoyo y comunicación de Costa Rica con el resto del mundo era Punta Arenas. Fue siendo presidente de la república el héroe nacional Juan Rafael Mora, quien le confirió el grado de su edad el 17 de septiembre, hace ya 156 años. La capitanía de puertos revertía una gran importancia por los arpes de barcos propios, pero también por la llegada de buques comerciantes que nos unían al resto del mundo. Era Punta Arenas el punto de exportación, la comunicación que nos tenía presentes a nivel mundial. La gente del puerto es la que le ha dado identidad a esta pequeña porción y que brinda su calidez a quien le visita. En Color TV quisimos ser parte de la celebración de un nuevo cumpleaños de Punta Arenas, trayéndoles a ustedes estas imágenes en la Plaza del Pacífico. Y además, el reconocimiento a uno de los más insignes deportistas porteños, como lo es la familia de la dinastía Chinfón. Nació no en la clínica San Rafael, no en el hospital San Rafael, porque no estaba, pero sí en su casa. Un porteño de pura cepa. Don Adolfo Chinfón. Gracias, don Adolfo, porque siempre, siempre las generaciones nuevas hemos sabido de sus personas. Nos hemos dado cuenta de que un puntarenense está en el Salón de la Fama. Don Adolfo, bienvenido y gracias por estar celebrando también este aniversario de la ciudad. Muchas gracias. Es un placer volver a Punta Arenas, puesto que son muchos recuerdos de muchos años de felicidad aquí en Punta Arenas. Don Adolfo, hablemos un poquito del ping pong. Hablemos un poco de lo que fue su pasión, de lo que ha sido su pasión toda la vida. ¿Cómo recuerda a ustedes esos inicios jugando ping pong? ¿Con quién jugaba? ¿Dónde jugaba? Bueno, se inició en la mesa del comedor de la casa. ¿Era la mesa donde comían? Era la mesa donde comíamos y era una mesa larga. ¿Y sus papás qué no le decían? ¿A Adolfo no juega ahí? Nada, de ninguna manera. Donde la red era un pedazo de tabla y donde las paletas eran hechizas en los trabajos manuales de la escuela. Ahí comenzamos y luego ya al estar en el colegio, en primer año, ya comenzamos a jugar. Dice José Martín, nocturno, ahí se realizó un torneo por secciones individuales y quedamos de finalista. Dos hermanos mayores, Luis Chan y yo. Y resultó que yo le gané la partida ahí en ese torneo, donde me entregaron una copa de madera torneada por un compañero en aquel entonces, que es el papá de Arguedas, don Guillermo Arguedas. Él era el causante de haberme entregado esa copa de madera torneada y que todavía la conservo. Hicimos ahí un verdadero equipo, el Deportivo Chino de Punta Arenas, donde en 1950 campeonizamos a nivel nacional. ¿Cómo hacer para que las generaciones de hoy practiquen el tenis de mesa, don Edolfo? Bueno, indudablemente que hacen falta mesas por toda la provincia, con el fin de que puedan jugar y practicar el deporte. Porque en realidad es un deporte muy sano y económico en realidad. ¡Felicidades! ¡Que se oiga el aplauso, por favor! ¡Excelente trabajo! Y hace falta, hace falta que las autoridades deportivas del provincia se esfuerce un poco más, porque Punta Arenas había sido, siempre había tenido la supremacía y el tenis de mesa. Hoy en día, creo que no. Bueno, primero que nada, 156 años sería una ciudad vieja, pero Punta Arenas se remosa, la Perla del Pacífico brilla. Y en realidad, más bien, con los 156 años hay una proyección a mejorarse integralmente y sobre todo a rescatar los valores. Por eso se le hace un reconocimiento hoy a aquellas personas, a las mujeres gobernadoras que cumplieron un ciclo. Y igualmente, a algunas personas distinguidas, ya ha marcado la huella del desarrollo de Punta Arenas. Eso es importante, don Edolfo, porque sin duda alguna, darnos cuenta de las raíces nos prepara para un futuro. Sí, claro que sí. Esto es importante. Y sobre todo que la juventud sepa quiénes han sido lo que han enviado esas primeras acciones importantes en todo el buen desarrollo de la ciudad de Punta Arenas. ¿Y los retos para Punta Arenas hoy? Bueno, en realidad, primero que nada, es que todos tenemos que querer defender a Punta Arenas, protegerlo, las bellezas, lo que se está haciendo, la infraestructura. Hay que cuidarla. Todos los puntarenenses debemos de convertirnos en vigilantes de todas las mejoras que se están haciendo en la ciudad de Punta Arenas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!